Venimos con todo, con mi pareja y yo. Venimos a acabar con el que sea que se los ponga enfrente. Aquí se ve que somos cabrones de verdad. Aquí se ve que venimos por todo. A mí no me importa. Cualquier luchador con esto se hubiera bajado y se hubiera ido. No hubiera terminado la lucha. Yo la terminé y me la llevé. No midieron los riesgos. Estos tardes momentos muy emocionantes los que le regalaron al público. Ganar es ganar. No importa cómo. ¿Qué sigue para ustedes? Lo que sea, que venga lo que sea, que los pongan al que sea. Venimos preparados para lo que sea. ¿Algún último mensaje para todos los que están viendo? Lo dije en el Runa Dragonfly. A mí, él y Black Dragon son los luchadores más. Me lave mi máscara. Fue un golpe de suerte. Aquí se ve que soy un cabrón de veras.